Yo quiero saludar a todos el equipo de Colombia que en este momento está reunido y me han invitado muy especialmente para que comparta con mujeres y en especial hombres que están haciendo este negocio de Oriflé. Estoy muy contento porque desde hace tiempo, desde hace varios años que estoy haciendo este negocio, pues eso me ha dado mucha felicidad en mi vida por generar un negocio tan próspero, un negocio tan grande como el que hemos creado junto con mi esposa, que ha sido la artífice de hacer este negocio, puesto que ella fue la que lo empezó y en el proceso, en el camino, como muchos de los hombres que estamos en este negocio, haciendo este negocio en pareja, nos fuimos uniendo a esas personas que iniciaron el negocio y pues lo hicimos cada vez más grande. Yo voy a contar parte de las cosas y de las experiencias que a través de estos años he podido tener en el negocio. Voy a contar también lo que es la oportunidad de negocio y esta tarde pues yo quiero saber si hay varios hombres aquí en esta sala, nuevos y personas nuevas invitados. Yo quiero saber en ese chat que se estén viendo que hayan personas nuevas que están acá. Ok, perfecto. Seis aspirantes levantaron la mano, o sea, que si hay personas nuevas viendo esta oportunidad de negocio y tú que estás nuevo que vas a ver esta oportunidad en esta tarde pues vas a salir con un concepto diferente de lo que son los negocios hoy en día. Y esta charla la he titulado en blanco y negro. ¿Por qué la he titulado en blanco y negro? Porque resulta que los seres humanos muchas veces somos muy sesgados a lo que es una cosa o la otra, blanco o negro. Por años hemos creído que tú eres bueno o no eres buena para la tecnología, por ejemplo. Entonces nos creamos esa creencia y esos paradigmas que se crean especialmente en nuestra mente y nos hacen ver solamente un color, o es blanco o es negro. O solamente como aquellas personas que solamente les gusta un color para vestirse. O su color preferido es determinado y siempre que van y compran ropa, van a los almacenes, salen al comercio a comprar vestuario, siempre eligen un color porque ese color es que les viene bien. Ok, y entonces determinamos siempre en nuestra vida crear paradigmas en nuestra mente. Muchas veces en el proceso, por ejemplo, los jóvenes dicen, no, yo estoy muy joven para hacer un negocio como este, o yo estoy muy viejo para hacer un negocio como este. O me gusta vender o no me gusta vender. Entonces empezamos a sesgar y a ver todo en blanco y negro. Muchas veces en este país también los que son de izquierda o los que son de derecha y solamente ven que los conceptos que dicen cada una de esas ideologías son los correctos o son los más sanos para su pensamiento. Pero nunca nos atrevemos a pensar de una manera diferente. Personas que les gusta, por ejemplo, que dicen, a mí no me gusta montar en avión, pero nunca han montado en un avión. Entonces, ¿por qué no saben? O sea, empiezan a sesgar parte de su vida y así cantidad de cosas que se empiezan a crear en nuestra mente como paradigmas que nos empiezan a sesgar de las cosas y de las cosas buenas de la vida. Pero antes de empezar esta conferencia y de seguir el proceso de lo que vamos a ver esta tarde, yo les quiero contar una historia que precisamente estos días en internet escuché, porque uno escucha en internet, en las redes sociales, escucha cosas buenas, cosas que no son ciertas, otras cosas que realmente no valen la pena. Pero escuché una historia, yo no sé, muchos de los que estamos aquí de pronto nos acordamos, y fue la historia del accidente de los Andes, un avión que volando a través de la cortillera de los Andes, que partió desde Montevideo a Uruguay, fuera un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay, partió hacia Santiago de Chile. Y en su recorrido iban 45 personas, de los cuales 40 eran pasajeros y 5 eran tripulantes. Y partieron, y ese día las condiciones climatológicas estaban totalmente difíciles. Ellos tuvieron que aterrizar en Mendoza, Argentina, porque las condiciones para llegar hasta Santiago estaban muy complicadas. Pero este equipo de rugby, que tenía que llegar al otro día a un partido, pues generaron, miraron el momento adecuado para decirle a los pilotos, pues bueno, tenemos que salir porque tenemos que llegar a ese partido. Entonces, cuando salieron de Mendoza, vieron las condiciones climatológicas que ya habían mejorado un poco, pero dentro del camino resulta que sucedió que el piloto tuvo problemas con sus comunicaciones, se perdió dentro del proceso del camino que tenía que seguir para llegar a Santiago. Y resulta que este, de la torre de control, cuando se comunicaron con él, debido a una tormenta que había, él tuvo que bajar la altitud del avión. Y esos aviones de ese modelo que estaban en ese momento, volaban más o menos a 6.000 metros de altura. Eso fue, precisamente, mirando esa historia, esa historia se dio el 13 de octubre del año 1972. Muy poquitos años tenía yo de nacido, pero yo me acuerdo que existen libros, vi una película sobre esa historia, y cuando ellos iban en esa parte y los cogió una tormenta fuerte, el piloto tuvo que bajar de altitud. Y resulta que él no se dio cuenta que en la parte donde bajó de altitud, precisamente iba en la cordillera de los Andes, donde habían altitudes de 4.000 metros. Y cuando éste se dio cuenta, empezó a ver la montaña de los Andes de frente. Trató de esquivar con el avión, pero tan de malas que la cola del avión pegó en uno de los picos de la montaña. Y allí se desmembró el avión que quedó, la parte de la cola se soltó. Y después, la otra parte del avión fue a golpear contra otra montaña que había en este sector, otra montaña de los Andes. cayendo y quedando, ahí, gracias a Dios, no explotó el avión. El avión simplemente cayó sobre una parte de nieve, se deslizó alrededor de un kilómetro, quedó medio avión prácticamente, dice que un ala también en su golpe, un ala también cayó. Y este avión quedó simplemente la mitad del avión hacia adelante, quedó el avión. En ese momento, cuando se dieron cuenta y algunas personas quedaron vivas, resulta que en ese momento murieron 13 personas en el accidente. En el primer golpe, murieron 13 personas. Al otro día, porque oscureció y amaneció al otro día, murieron 4 personas más. En total iban 45 personas. Y resulta que allí en este avión iba un personaje, él se llama Fernando Parrado, y precisamente este personaje es el que estaba contando toda esta historia. En días pasados estaba contando esto sobre lo que ocurre. Y él dice que en el avión iba su mamá y su hermana. La mamá murió en el primer contacto con la montaña. Cuando en la cola del avión quedó en el primer golpe, allí murió su mamá. Y una de las hermanas, también que iba con él, murió a los ocho días. Después de estar ellos ahí en ese sector. Ellos se dicen, imagínate tú, a 3.500 metros de altura que quedó el avión, habían temperaturas entre menos 25 y menos 45 grados centígrados. El grado de congelación de una nevera en menos 18 grados centígrados. Imagínate, menos 25 o menos 45 grados centígrados, que estaban todas estas personas que quedaron allí. Y algunos que ya habían muerto y otros que estaban viviendo y estaban un poco malheridos, pero se dieron cuenta que empezaron a buscar protección contra el frío. Dice que cogieron para hacer guantes y poderse encubrir. Cogieron las telas que cubrían los asientos. Y empezaron allí a hacer todo ese proceso de empezar a hacer la supervivencia. Y en ese proceso de supervivencia, ocho días después del accidente, se produce una avalancha de nieve que acaba con la vida de ocho personas más, pero que deja ese fuselaje, al resto de personas las deja dentro del fuselaje y totalmente aislados, cubiertos de nieve. En ese momento, estas personas estaban totalmente perdidos allí en esta montaña porque miraban hacia el lado y tenían nieve. Y estas personas no tenían ya comida para poder ellos hacer supervivencia. Y lo único que pudieron hacer, porque había un médico allí, y dijo que la única proteína que ellos podían consumir en ese momento era las proteínas de los compañeros que ya habían muerto. Imagínate tú esta situación, esta circunstancia. Estar tú en ese episodio y como ya no tienes comida, tener que empezar a comer carne de las personas y prácticamente carne cruda de las personas que estaban allí, que ya habían fallecido. Resulta que como estaba haciendo tanto frío, pues esas personas prácticamente habían fallecido, pero estaban, sus cuerpos estaban conservados por el frío. Dice la historia que dos días, más o menos a los 30 días de que había ocurrido este accidente, dos personas más fallecieron. Las posibilidades que a ellos los encontraran, ellos llevaban un radio, un radio donde ellos habían escuchado que ocho días después del accidente no los habían encontrado y ya habían perdido, ya habían perdido comunicación, ya habían perdido las personas, ya habían dicho que no tenían... La comunidad de rescate no los iba a rescatar, o sea, ya ellos sabían que como no los habían encontrado, ya no los iban a buscar mal. Entonces, imagínate toda esa situación que estaban viviendo estas personas y en un momento de tanta ansiedad, de tanta hambre, dicen que ya más o menos casi 10 cuerpos ellos se habían comido las carnes donde solamente quedaban los huesos de estas personas y ellos dijeron, de alguna manera vamos a tener que salir de aquí y si es posible moriremos caminando. Fueron caminando, tres de ellos salieron caminando para buscar camino a ver si encontraban en alguna parte donde los pudieran ayudar. Y resulta que dice Fernando Parrado, que era uno de los sobrevivientes de este accidente, dice que ellos caminaron y caminaron hacia el lado de los Andes donde se iban alejando más de donde podían encontrar ayuda. Y resulta que más o menos, dice que a los 70 días de ellos estar en todo ese proceso, encontraron a una persona, una persona que estaba hacia el otro lado de un río cuando ellos llegaron, después de caminar casi 51 kilómetros, y esta persona pudo dar comunicación con las autoridades y pudieron mandar helicópteros y pudieron llegar nuevamente hasta donde ellos estaban y pudieron salvar. 16 personas fueron salvadas en ese momento, después de 72 días. Entonces, imagínate tú por un momento lo que puede suceder. Nosotros en este momento que estamos en un periodo de cuarentena, que llevamos más de casi 50, ya perdimos la cuenta cuántos días han ocurrido. Pero estas personas en esta situación, en una situación donde pasaron 72 días de hambre, de frío, imagínate que Fernando Parrado una vez llegó a Montevideo después de unos días, dice que en el proceso que él vivió y que haber perdido a su hermana y a su mamá, pues daba gracias, daba gracias por él estar vivo en ese momento. Pero también hizo la siguiente reflexión. Hizo la siguiente reflexión de lo bueno que es poder tú estar en casa con familia. De lo bueno que de toda esta historia también le quedó una reflexión muy sana a él. Porque resulta que cuando él llegó al aeropuerto de Montevideo, él era un viajero frecuente. Entonces, él tuvo peleas allí con las personas de aviación porque no le asignaron un puesto específico en el avión. Entonces, le dijeron, no, señor Fernando, tú te tienes que subir al avión y tienes que buscar el puesto que tú quieres que encuentres disponible. Y él se dice que cuando él subió en el avión, los únicos puestos que estaban disponibles era el puesto de la fila 9. Los puestos de la fila 9 hacia atrás ya estaban ocupados. Y él dice que discutió con estas personas y discutió. Y resulta que en el proceso, lo que él cuenta del accidente aéreo, él dice que cuando la mitad del avión partió, que partió, las personas que prácticamente murieron fueron los que estaban del puesto 9 hacia atrás. ¿Ok? Entonces, la reflexión de hoy es, yo no sé si tú estás del puesto 9 hacia adelante. Porque hay muchas personas que en este momento estamos en nuestra casa y muchas personas estamos renegando, estamos aburridos, que ya queremos salir de esta cuarentena. Y resulta que hay otras personas que le has tocado del puesto 9 hacia atrás. Y son personas que en este momento están en los hospitales. Y son personas que de pronto están anhelando estar tomando una casa de café en el sofá de su casa, estar viendo una película, estar compartiendo con su familia. Y son momentos realmente de reflexión porque hay muchas personas que hoy en día tienen situaciones difíciles. Entonces, la reflexión es que agradezcamos todo lo bueno que nos está sucediendo. Gracias a Dios estamos en casa. Gracias a Dios estamos con nuestra familia. Gracias a Dios podemos poder tomarnos una taza de café, un almuerzo, una comida. Pues eso es muy gratificante dentro de todo esto. Y esa es la reflexión que les quería dejar. Entonces, empezamos lo que es, ahora sí hablar de lo que es nuestro negocio. Y nuestro negocio consiste precisamente en eso, en emprender. Y hoy, hoy día cuando muchas personas a raíz de esta cuarentena están queriendo emprender porque la mejor opción en este momento son personas que encontraron nuevas posibilidades de hacer negocios, nuevas posibilidades de obtener ingresos y emprender siempre será el mejor aliado para tus finanzas. Hacer emprendimiento es tener calidad de vida mediante un plan de negocios, o una creación de empresas para lograr y reivindicar sus ingresos. Mira que en estos días, cuando ve uno a través de las redes sociales, cuántas personas se han reinventado con diferentes situaciones, cuando hemos visto todo lo que las personas, por ejemplo, de la música, las personas que están inventando, los ingenieros que están inventando máquinas, las personas que se reinventaron haciendo tapabocas, las personas que se reinventaron haciendo diferentes actividades y que no les cogió simplemente una cuarentena diciendo, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Me voy a echar a morir? Simplemente decidieron emprender. Y hoy, el camino que yo les quiero hablar esta tarde sobre este negocio tan fantástico que conocimos hace algunos años es emprender porque empezamos a través de este negocio ese proceso de emprender. Pero emprender, ¿con quién? Emprender, yo te voy a hablar hoy de tres pasos fundamentales que lo que comprende este negocio. El primer negocio es nuestra empresa y es, perdón, el primer paso es nuestra empresa y el paso número uno cuando te hablo de la empresa, pues, es estar vinculados a una empresa que es la número uno de Europa. O sea, no es cualquier cosita que se acabó de crear, no, es una empresa que fue creada hace más de 54 años que posee una gama de productos de origen natural y que además nos ofrece unos programas, tanto unos programas de bienvenida, unos programas de reclutamiento como los que nos está ofreciendo en este momento esta compañía. Y yo decía hoy, en estas situaciones, empresas están a punto de desaparecer y esta compañía hoy nos está ofreciendo el mejor programa de reclutamiento y el mejor programa de premios que durante mucho tiempo no nos había ofrecido. Un programa de reclutamiento como este que tú estás viendo aquí de elementos digitales, de bolsos para poder llevar esos elementos y además de un iPad, Apple, de las características que nos está ofreciendo y saber que una empresa de estas produce sus propios productos y que es una empresa que en este momento donde tantas empresas están quebrando, donde tantas empresas se están acabando, esta empresa nos está siempre ofreciendo lo mejor. Eso nos brinda la garantía de que nosotros estamos trabajando con un buen socio. O sea, cuando determinamos, hoy en día pensamos con mi esposa que lo mejor y la mejor determinación cuando quisimos emprender, porque hoy en día emprender no significa que tú dejes a un lado lo que ya estás haciendo o lo que vienes haciendo con tu trabajo tradicional. Emprender significa generar ingresos adicionales a través de otro tipo de actividad que te pueda proveer un ingreso que vaya aumentando progresivamente como fue nuestro objetivo cuando ingresamos a esta compañía y creciendo progresivamente en esos ingresos y conocer empresas que estén totalmente formadas como empresas de clase mundial. Eso no, para nosotros, para nosotros, pues, fue muy gratificante poder encontrar una empresa como esta y hoy en día entender que esta empresa está a la vanguardia de la tecnología con el apoyo, con todas las herramientas que nos está proveyendo y nos está dando, pues eso nos hace saber y entender que estamos en una compañía que siempre va a la vanguardia de todo. Una compañía que nos provee hoy información en el hogar donde no necesitamos, ya lo veníamos haciendo con tiempo de anterioridad antes de empezar esta pandemia, pero que hoy en día se ha potencializado aún más y que estamos más comprometidos todos estos empresarios, cada uno de nosotros, haciendo este trabajo que se nos hace mucho más fácil. pero dentro de esa búsqueda que algún día nosotros tuvimos, quisimos buscar un negocio, ese negocio ideal que nosotros queríamos, pero no como dejar nuestro trabajo tradicional que teníamos, sino como ese negocio que nos permitiera tener una posibilidad de ingresos adicionales. Entonces, fue cuando encontramos esta empresa, esta empresa llamada Oriflens, que se nos convirtió en ese proceso de ese sistema de negocio ideal y era la manera precisa de poder tener un emprendimiento donde pudiéramos generar nuevos ingresos. Y generar nuevos ingresos, pero eligiendo la mejor empresa. ¿Y por qué elegimos esta empresa? Porque alguna vez hablábamos con unos diamantes ejecutivos de México, Ivonne y Armando, que hoy en día ya están prácticamente pensionados y ellos nos decían, ¿sabe qué es lo que más me gusta de Oriflens? Lo que más me gusta de Oriflens es que Oriflens nos ofrece una charola de posibilidades que están totalmente para nosotros. O sea, están ahí para cada uno de nosotros. ¿Y Oriflens qué es lo que nos ofrece Oriflens? Oriflens nos provee, por ejemplo, productos de consumo masivo, nos provee también la posibilidad de que en este negocio sea un negocio que nos permita hacer compras repetitivas. O sea, que no sea un negocio simple de una sola categoría de productos, sino muchas categorías que nos permitan hacer compras repetitivas de todo lo que nosotros normalmente estamos necesitando. Que sean una empresa que te pueda proveer productos accesibles y de alta calidad. O sea, esos productos que tú necesitas a diario. Que no seas que tú tengas que comprar algo porque te toca, porque estoy haciendo un negocio donde tengo que comprar determinado tipo de productos, pero que esos productos no los necesito, sino simplemente los voy a estar almacenando. Y además que sea una empresa comprometida con esos productos, con el medio ambiente y que tengan ingredientes totalmente naturales y que nos permita que todos esos productos que nosotros consumimos sean productos para nuestro consumo, para nuestra familia y que no tengamos que generar inventarios y no tendremos que generar bodegaje. Eso me encanta. Eso me encantó cuando elegimos esta compañía. Además, porque nuestro objetivo no solamente era venir a consumir los productos sino a tener un atractivo negocio y cuando nos ofrecen esta charola de estas posibilidades atractivas de negocio donde nos dicen que hay un modelo de compensación comprobado, que yo junto con mi esposa somos testigos de este modelo de compensación donde hemos tenido ingresos durante más de 15 años. Yo les cuento y esto de ingresos crecientes sí que se ha hecho positivo en nuestra vida y en nuestra economía familiar. yo no sé si cuando nosotros empezamos a hacer este negocio casi tres meses después de empezar a hacer este negocio ya teníamos ingresos de 500 dólares casi cada mes porque cuando eso los ingresos eran cada mes y en los momentos de mayor producción en este negocio yo les cuento que hemos tenido casi ingresos de 50 mil dólares anuales. No sé, tú harás la conversión y sabrás cuántos son los ingresos que hemos tenido en nuestra época de mayor productividad en este negocio. Entonces, y cuando entendimos que es fácil comenzar y cuando entendimos que existen programas de apoyo como nos ofrece la empresa como ustedes acabaron de ver en la lámina anterior de estos elementos como el iPad como el maletín como el cargador el cargador celular y todos estos programas de reclutamiento efectivo que nos hacen que nosotros podamos crecer y generar ingresos en este negocio pues hace que tengamos una empresa que nos ofrezca planes atractivos de negocio. Además, poder hacer un negocio como hoy muchas personas lo quieren y lo desean, personas que quieren empezar a montar un negocio con poca inversión y poder tener la posibilidad de tener viajes nacionales e internacionales no pagos por ti sino por la compañía que te ofrece las mejores condiciones en viaje, los mejores hoteles, los mejores destinos, pues eso es maravilloso. Tener libertad de tiempo, tener bajos costos operacionales en producción donde puedas hacer un negocio donde no tengas que pagar ni infraestructura ni servicios ni empleados pues eso es maravilloso. O sea, es como cuando cuando uno dice como te decía anteriormente yo quiero algo ideal mi negocio ideal y yo creo que cuando nosotros conocimos a Oriflen eso se nos dio o sea, lo estábamos pidiendo y se nos dio que el negocio ideal llegó a nuestras manos. Una expansión ilimitada y crecimiento personal realmente estos días miraba en el en el estrato de incentivos monetarios que nos llega una vez termina el catálogo y que la empresa nos paga veía que alguna red que nosotros en algún momento abrimos en Ecuador en este momento todavía siguen llegando incentivos monetarios de Ecuador cuando nosotros tan siquiera conocimos a una persona allí esa persona no existe pero se generó una red que nos está proveyendo un dinero que está ingresando de allí y pues es maravilloso que estos tipos de negocios tú puedas tener no solamente en tu territorio en la ciudad donde tú vives sino a nivel de Latinoamérica y el mundo entero tú puedas tener la posibilidad de expandir tu negocio y además tener un crecimiento profesional y adicionalmente no como cualquier empleado tener 12 ingresos al año sino tener 17 ingresos al año pues es maravilloso y todo esto de dónde sale todo este cantidad de dinero que la empresa le ofrece a sus empresarios le ofrece a través de hacer la posibilidad de negocios pues sale a través de esto que nuestra empresa no paga publicidad sino la publicidad la hacemos directamente nosotros y somos los encargados de transmitir el mensaje y por eso todo ese dinero que no se lo pagan a los medios de publicidad de televisión prensa radio nos los pagan a nosotros cuando empezamos a hacer esa publicidad entonces la invitación es que te vuelvas publicitario o sea muchas veces dicen algunas personas que me vuelva chismoso y el hecho no es volverme chismoso el hecho es de de yo empezar a transmitir el mensaje de una manera correcta empezar a transmitir el mensaje de a todas las personas porque a todas las personas si tú ves todo lo que hace un negocio ideal como este yo creo que ninguna persona se limitaría a no tener la posibilidad de acceder a un negocio como estos que nos ofrece Oriflén y nos ha venido ofreciendo durante tantos años ahora pasemos al segundo paso que tenemos que hacer en este negocio y es conocer ya conocimos de nuestra empresa ya conocimos de los beneficios que nos ofrece la empresa y toda esta charola de cosas positivas que nos ofrece pero ahora vamos a conocer que a través de que se empiezan a generar todas esas grandes ganancias todos esos grandes beneficios que nosotros tenemos en nuestra compañía y tenemos por eso les decía que es el paso dos y es cuando nosotros empezamos a conocer los productos y los beneficios y empezar a conocer productos de la calidad ustedes veían en alguna lámina anterior que estamos con la empresa número uno de Europa eso nos da la garantía de que estamos en una empresa que posee los más altos estándares de calidad productos que prueba de algunos de estos a que te invito hoy a que tú nuevo que estás acá porque somos muchos los empresarios que ya estamos haciendo pero sé que hay muchos nuevos acá en esta sala hoy te invito a que pruebes algunos de los productos que consumes normalmente pero que cambias de marca cambias de marca para consumir los productos soriflén y para que empieces a sentir en tu cuerpo y en tu vida unos productos realmente que también empiezan a cambiar ese concepto de productos que nosotros podemos tener poder tener un baño donde el baño huele a los diferentes olores a huacate a jonjolí a fresas a durazno porque cada uno de estos productos tiene esos ingredientes naturales pues es extraordinario nosotros constantemente le estamos contando contando a nuestras amistades de todo esto no le hables de ventas si es que quieres hacer el negocio aquí si es muy claro que vienes a hacer porque hay muchas personas que vienen a consumir otros que vienen a vender otros que vienen venimos como en el caso nuestro venimos a hacer el negocio o venimos a hacer las tres cosas en el caso de nosotros hoy en día consumimos vendemos y hacemos el negocio como negocio entonces desde un principio cuando tú conoces los productos si quieres ofrecerle producto a una persona pues no le hables no le hables de este negocio perdón no le hable de ventas cuando le vas a hablar del negocio o sea tienes que estar muy enfocado en lo que realmente que quieres porque es un negocio que nos ofrece y nos permite varias posibilidades de hacer no es necesario aprender todos los productos lo que necesitas es el catálogo además hoy en día existe una capacitación online a través de que también los empresarios hoy en día están haciendo unos videos fantásticos donde simplemente están exponiendo las calidades características y cualidades de cada uno de nuestros productos que cada uno de nosotros lo único que tiene que hacer es copiar y pegar y mandarle a las personas que tú conoces todas estas características positivas de estos productos que nosotros tenemos en nuestra compañía y tener cuando nosotros muchas compañías nosotros somos muy privilegiados porque nosotros somos una compañía que estamos del lado de la venta directa y del lado del multinivel y del lado de la venta entonces por eso ahí tenemos todavía mucho más posibilidades y cuando tenemos del lado de la venta directa líneas de productos como esta que nos ofrece la compañía porque muchas veces nosotros encontramos compañías que trabajan multinivel por ejemplo y solamente poseen una categoría de productos en el caso algunos tienen ollas otros tienen café otros tienen productos nutricionales pero cuando nosotros tenemos la opción de tener productos del cuidado de la piel productos de bienestar y salud como los que tenemos y las mejores calidades de productos productos de cuidado personal y yo me quedo aún más sorprendido porque no solamente es una categoría de productos en una línea de productos en cada una de las categorías porque yo encuentro en la categoría de cuidado de la piel productos para personas que recién empiezan o que tienen un presupuesto más bajo productos para las personas que tienen un presupuesto medio y productos para personas que tienen un presupuesto alto para el cuidado de la piel además cuando encuentro en el cuidado corporal que hay diferentes características hay casi 10 líneas de jabones diferentes o 10 líneas de geles diferentes pues yo tengo la opción de escoger lo que a mí me gusta no simplemente no me están limitando a que escoja una sola cosa sino que me están ofreciendo la posibilidad de muchas cosas y además tener la posibilidad de tener líneas de maquillaje como las que tenemos las mejores líneas de perfumería hecho por los mejores hombres narices de Europa los mejores perfumistas de Europa que son los que fabrican nuestros productos de Oriflén y una línea del cuidado personal pues tenemos a nuestra opción y a nuestra decisión un portafolio de productos para ofrecerle a un sinnúmero de personas ¿ok? lo más importante yo le digo a mis empresarios lo más importante cuando tú entras al negocio es que vas a contactar personas que van a que les vas a ofrecer el negocio entonces el que entra a hacer este negocio consume pero lo más rico es que el que no entra a hacer este negocio también consume porque nosotros tenemos un portafolio para ofrecer un sinnúmero de productos que cualquier persona está interesada en consumir nosotros simplemente por el hecho de saber que pertenecemos a Oriflén hay muchas personas que nos compra porque ya conoce la marca además tenemos ¿qué tenemos de garantía? tenemos la garantía de que ya muchas personas antes Oriflén ya lleva casi más de 20 años en Colombia ya muchas personas pagaron el precio y ahora vienes tú a recoger ¿qué es pagar el precio? muchas personas al principio hicieron conocer nuestra marca muchas personas al principio a través mujeres a través de venta de catálogo o algunos hombres también empezaron a hacer conocer nuestra marca después vinimos un grupo de personas que nos encanta el multinivel pero también nos encanta la venta directa porque nos encanta vender cuando Maffe me invitaba me decía Carlos yo me gustaría que esta charla estuviera muy enfocada en los hombres y yo hoy pensaba pero si el negocio de los hombres está en el negocio donde las mujeres puedan comprar y la mayoría de muchos hombres que son millonarios en el mundo se han hecho millonarios a través de negocios que venden realmente productos para mujer porque las mujeres son las que más compran nosotros los hombres somos un poco más racionales no compramos por emoción sino compramos simplemente lo que necesitamos lo que no necesitamos no lo compramos las mujeres muchas veces compran lo que no necesitan porque ellas son así porque les encanta porque les encanta tener dos tres cuatro cinco lociones porque les encanta tener diez labiales porque les encanta tener diferentes colores de maquillaje entonces hay muchas posibilidades claro que sí hay muchas posibilidades y además llegamos a esto que es maravilloso de nosotros poder tener una empresa que es reconocida a nivel mundial por los altos estándares de calidad que tienen sus productos aquí como ustedes están viendo en esta lámina en la parte de arriba es un premio que le dieron a la empresa y que ya han sido varios durante varios años y es reconocida por las por la por esta categoría de productos perdón estos estos premios Oscar de las fragancias que son los premios fifi el año pasado en el 2019 esta loción de oriflén la loción magnetista fue catalogada como la mejor loción en la categoría de estilo de vida y yo en esa estos días investigando miraba que muchas de las empresas más importantes del mundo como Dolce Gabbana de perfumería Coco Chanel Christian Dior Armani eran los los premiados en estas en estos premios Oscar de las fragancias pero nunca nunca vi dentro de esta categoría de premios de fragancia nunca vi empresas como Natura nunca vi empresas como Avon nunca vi otro tipo de empresas de estas que venden de catálogo que fueran premiadas y reconocidas y esto nos garantiza de que nuestras fragancias realmente son una fragancia de calidad hecha con la mejor por los mejores perfumistas de Europa y eso es maravilloso además en el 2016 también la línea de Juan en la categoría de maquillaje de uñas también fue reconocida en los premios glamour como la categoría ganadora o sea que nosotros tenemos la línea de la piel tenemos una performance mucho mayor que Mary Kay y Lancome en cuanto a calidad y costo esto comprobado también por reconocimientos que han tenido esta línea en especial la Noves Time Time Restore que fue catalogada como una de las mejores líneas a nivel mundial por encima de Mary Kay y Lancome entonces pero a un mucho menor costo entonces esto hace que nosotros tengamos la mejor calidad del producto muchas veces y tengamos la mejor perfumería hoy muchas veces aquí cuando hacemos las reuniones en Santander dicen Carlos Alberto tú siempre sales con locuras y con cosas cuando estamos en las conferencias de negocio perdón y bueno yo he querido traer una de mis tantas locuras para que ustedes también puedan tener dentro de su galería de cosas porque yo muchas veces escucho personas que están dentro de la venta directa que estamos dentro de la venta directa que hay empresas en el mercado que dicen que no que estas empresas son mejores que estas empresas ofrecen mayores premios que los pedidos mínimos son muy diferentes yo he querido traer hoy algo muy especial una de las empresas que compiten muy fuerte con nosotros es natura y esta empresa hoy la he querido traer en un evento muy especial la he querido traer porque nosotros tenemos que saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de la competencia y no simplemente hablar porque alguien nos dijo que esto es así o así lo que hablábamos de blanco o negro y entonces nosotros empezamos a tener paradigmas sobre diferentes cosas y entonces yo he querido programar una pelea de boxeo en donde va a estar incluido oriflén con natura entonces dentro de esa pelea pues yo quiero traer el ring y queremos traer a los participantes y bueno y suena la campana y llega oriflén al combate y también llega natura y queremos y por qué traigo esto de esta competencia de esta pelea espectacular entre estas dos compañías porque sé y entiendo que son dos compañías que están a la vanguardia pero muchas veces ¿sabe qué es lo que pasa? nosotros hay empresarios oriflén que son empresarios todos se crea oriflén y muchas veces hoy encontramos que el mercado de natura ha crecido fuertemente pero nosotros nunca hemos comprendido realmente por qué está creciendo o de qué manera nosotros podemos hacer que esto sea diferente y yo hoy he querido traer esta pelea espectacular entre estas dos compañías porque si bien hoy ellos están por encima de nosotros porque se han potencializado comprando Avon donde hay muchas empresarias de Avon que no están muy contentas por estar en esta compañía porque ustedes van a ver a través de cada uno de los de los round que vamos a tener en esta pelea que ha sucedido con eso y entonces vamos a suena la campana y entra oriflén y entra natura y entra con sus primeras fragancias y en este caso si nosotros en los catálogos precisamente en los catálogos que están en este momento en el mercado tanto oriflén como de natura tú vas a empezar a ver lo siguiente la fragancia de oriflén como las dos que tú estás viendo hay la fragancia volar y la fragancia lucida tienen 33.999 precios cada uno sabe que sucede con natura natura cada una de sus fragancias no se bajan de 100.000 pesos y como ustedes ven cada una de estas fragancias una tiene un valor de 125.500 y la otra un valor de 134.500 precio catálogo y como yo les decía ahorita en la lámina de los quienes han sido ganadores de los premios fifi de los premios oscar de las fragancias en ningún momento he visto ninguna fragancia de natura siendo condecorada en los premios fifi pero la fragancia de oriflén al precio que nosotros tenemos con la performance que nosotros tenemos pueden ser mucho más tenemos que hablar mucho más o sea tenemos que dar mucha más propaganda porque nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos que todavía no hemos descubierto y por eso vamos a ver otra fragancia como esta fragancia espectacular que tenemos que solamente por 38.900 que es Out de Perfume y ellos también tienen una fragancia Out de Perfume de 173.100 pesos precio de catálogo imagínate y es una empresa que está creciendo a dígitos fuertes entonces qué sucede cuando nosotros tenemos fragancias de una mejor calidad y estamos tal vez no estamos encontrando las fortalezas que necesitamos para hacer que nuestra empresa sea lo suficientemente grande hoy te invito a eso a que tú empieces por eso he querido traer esto para que tú te des cuenta de que nosotros tenemos fortalezas grandes que tenemos que hacer y multiplicar nuestras fragancias son de mayor calidad y son reconocidas a nivel mundial y los precios son unos super precios con comparación como muchas empresas en el mercado están haciendo y por qué nos están ganando mercado tal vez porque nosotros estamos siendo empresarios top secret y si vamos a la línea de fragancia de hombres igual sucede una fragancia como la Jordani del estilo de la calidad de Jordani además con regalo adicional de desodorante en este catálogo está en sólo 59.999 y las fragancias de natura en 109.500 y así si tú miras el catálogo de ellos todas las fragancias son de ese precio hacia arriba entonces tenemos algo de dónde echar mano claro que sí tenemos posibilidades de nosotros explotar lo que nosotros realmente tenemos claro que sí vemos aquí otras fragancias nuestra fragancia poses y nuestra fragancia eclat que están fenomenales en out of the perfume y tenemos la fragancia de natura que vale 146.000 pesos cuando nuestras fragancias valen 65.000 y 59.900 entonces amigos a comunicar o sea tenemos que empezar a comunicar porque hoy en día la gente quiere buen producto pero también quiere ahorrar y entonces si nosotros tenemos esa arma fuerte y adicional mira que con las fragancias de oriflén adicional oriflén es una compañía tan tan dada de tantas cosas que nos ofrece adicionalmente ese producto para la piel del hombre como es el gel hidratante adicional gratis con la fragancia más adelante tú te vas a dar cuenta y en esta lámina te vas a dar cuenta el mismo paquete que tiene oriflén de la calidad de productos que tiene oriflén nos cuesta en este catálogo 59.999 los cuatro productos Natura tiene cada uno de los productos por separado y tú te das cuenta uno vale 51.000 otro vale 37.000 otro vale 37.200 y otro vale 123.000 pesos si tú sumas sabes cuánto vale todos estos productos y estamos comprando productos de aún mayor calidad por un precio súper bajo tenemos armas o no tenemos armas para nosotros salir y decir mira lo que nosotros tenemos y lo que nosotros procedemos en nuestra compañía ahora venimos a la línea de maquillaje y en la línea de maquillaje sucede igual productos de la línea de maquillaje con seis colores diferentes para bases de ojos y cejas solamente en 32.999 Natura ofrece 82.500 solamente de seis colores ok esto es para que nos demos cuenta que no solamente en una línea en todas las líneas de productos nosotros tenemos esa diferencia de productos ahora en las máscaras igual sucede ellos dan unos descuentos súper irrisorios unos descuentos del 25% nosotros tenemos dos máscaras por 27.000 pesos ellos ofrecen una sola máscara por 34.000 pesos ok producto estrella las perlas que fueron copiadas nosotros tenemos calidad en las perlas que tenemos diferentes colores diferentes variedades de perlas ellos solamente tienen un solo color de perlas y tienen con el 25% de descuento la están dando en 51.900 nosotros en este catálogo la tenemos en 49.999 pero en catálogos anteriores las hemos tenido a 25.000 a 23.000 y pico cuando las compramos es más en el flyer de ofertas vi en estos días unas perlas que están casi en 20.000 pesos o sea los productos de la calidad cuando es son las perlas más famosas del mundo y las mejores perlas del mundo y nosotros no estamos explotando y estamos dejándonos de ganar un mercado que tenemos ahí porque tenemos si no la misma mayor calidad en los productos que nosotros tenemos en comparación a estas compañías entonces que estamos esperando amigos hay posibilidades en el lado de la venta directa estamos enfocados en este momento en lo que es la parte de la venta directa porque estamos hablando simplemente también vemos un producto como las bases también de igual manera un producto que vale 60.000 pesos y ellos lo tienen en 82.000 y 71.400 por eso y al final en el último round y yo no sé ustedes quién pensarán que están ganando yo quiero que en el chat me digan de acuerdo a todo esto quién está ganando la pelea si está ganando Orifleno están ganando Natura con lo que les acabo de mostrar y les muestro aún más lo siguiente muchas veces yo he escuchado empresarios que dicen no que es que Natura de pronto les da más porcentaje de ganancia pues amigos yendo a las fuentes correctas resulta que Natura solamente les está dando ya a precio de devolverle por cuando las personas se dedican a vender solamente les está pagando el 22.88% y qué sucede con Orifleno con Orifleno en la primera semana nos ganamos el 30% y en la segunda y tercera el 25% o sea que las ganancias para la persona que se dedica a comercializar son mucho mayores adicional Natura dicen que retienen un 10% que se recuperará al año siguiente a través de la declaración de renta Orifleno no retiene ningún ningún monto cuando la persona realice ventas solamente hace una retención cuando la gente está haciendo el negocio como multinivel y mira mira esto que es muy importante ellos dicen que dan en uno de los puntos dicen que dan el 100% de ganancia en los productos de regalo y promociones esto es muy importante la manera como tú comunicas las cosas ¿qué significa tener un 100% de ganancia? eso significa que si tú tienes un producto que tú lo compras en promoción en 50 mil pero a precio de venta tú lo vendes en 100 mil te estás ganando 50 mil pesos eso significa que te estás ganando un 100% pero ¿qué tenemos nosotros en Oriflén? por ejemplo una fragancia una fragancia como la Glacier que nosotros tenemos en este momento en la página en la página número 3 del catálogo del presente catálogo número 8 ¿sabe cuánto el precio de la fragancia Glacier normalmente precio normal del catálogo es 72 mil pesos y en este catálogo tú lo puedes comprar por 21 mil pesos eso significa que tú vas a tener una ganancia del 342% 342 y si tú miras los productos de promoción que están dentro del catálogo hay productos que tienen del 150 200% de ganancia pero ¿saben qué hacen ellos? ellos publican que te damos el 100% de ganancia sobre los productos que están en promoción cuando tú tienes que sacar o sea tienes que sacarle kilometraje a esto hacer que en las promociones decir tú te vas a ganar el 342% de ganancia en este catálogo en la promoción que está de la de la fragancia Glacier ok entonces tenemos que sacarle tenemos que mirar todas las cosas que tenemos en nuestra compañía y tenemos que mirar que que hay muchas cosas buenas y que nosotros no sabemos a nivel de puntos ¿qué pasa a nivel de puntos? yo escuchaba la otra vez a algunos empresarios y algunos títulos superiores decían porque es que uno simplemente habla lo que escucha en la calle pero no va a las fuentes correctas o no investiga y decía le decíamos directamente y ese empresario le decía directamente al gerente pero es que nosotros tenemos que bajar el pedido mínimo de 50 porque es que Natura tiene un pedido mínimo de 30 puntos y yo decía pues sí idealmente ¿por qué no? y resulta que Natura fuera de eso con 30 puntos y no le cobran flete y yo simplemente escuchaba yo decía pues sí lo que lo que está diciendo esta persona pues es correcto porque nosotros no podemos hacer eso pero en esta semana cuando investigué y el pedido mínimo de Natura son 30 puntos exactamente 30 puntos pero el valor del punto de ellos es de 8700 pesos lo que significa que su pedido mínimo tiene que ser de 261 mil precio catálogo menos el descuento les queda 201 mil 283 ¿qué pasa con nuestro pedido mínimo? nuestro pedido mínimo es de 50 puntos pero nuestro valor de punto es de 3056 pesos lo que significa que nuestro pedido mínimo solamente es de 114 mil 600 ¿estamos nosotros en mejor posición o estamos en peor posición? pero simplemente ¿sabe qué habían escuchado? es que el pedido mínimo de allá es de 30 puntos y el nuestro es de 50 ¿por qué no lo bajamos a 30? cuando no sabíamos exactamente cuánto costo tenían los 30 puntos de ellos adicional dicen ellos que no cobran flete pero con el valor que ustedes vieron de las fragancias y los diferentes productos pues un flete de 8 mil perdón de 6 mil 8 mil 10 mil pesos pues cualquier compañía se lo da totalmente gratis si hacen le dicen a ellos le damos el flete gratis y consumen 30 puntos mínimo claro están haciendo un pedido de más de 200 mil pesos con un flete con unos productos que se están teniendo como compañía unas ganancias realmente grandes y no como nuestra compañía que nos está proveyendo productos de excelente calidad pero están siendo razonables en la ganancia que ellos quieren tener entonces nos están dejando beneficios para el que compra beneficio para el que vende y beneficio para el empresario entonces después de todos estos 10 rounds yo quiero decir quién es el ganador de esta pelea yo quiero que me digan a través de los chat quiénes creen ustedes que es el ganador de esta pelea y yo estoy completamente seguro y estoy de acuerdo con todos ustedes que el ganador de esta pelea es oriflén y que en altura la hemos mandado a la lona y hoy estamos siendo ganadores pero tenemos que ser tenemos que ser unos ganadores que salgamos a hablar de esto amigos tenemos un tesoro en nuestras manos pero muchas veces no lo estamos dejando ver entonces hoy la invitación es a través de lo que significan los productos de que significa todo nuestro portafolio de productos salgamos y seamos ganadores porque ya tenemos la herramienta en la mano tenemos que levantar esa faja de ganadores y de una vez por todas hacer como está esta lámina mandar a Natura a la lona y hacer que nuestras promesas de negocio como tenemos en Oriflén la calidad de los productos vayan por encima de todo y la tercera forma ya para terminar en esto de lo que es ya la parte importante que es la parte del negocio es como formas tu equipo este negocio se hace en equipo necesitas necesitas formar necesitas formar una red para crecer y tienes que a través de esa red tú vas a tener que encontrar vas a tener que encontrar personas para que puedas empezar a generar ganancias por esa red no es necesario tener experiencia en redes porque muchos dicen es que yo no entro a esa industria porque yo no sé nada de eso pues precisamente esta industria nos permite en el camino ir aprendiendo e ir conociendo y además tenemos un equipo de líderes expertos un equipo de líderes que están comprometidos mira que tenemos todas estas herramientas virtuales que constantemente las estamos dando todos los días mañana y tarde en capacitación de producto en capacitación de negocio y simplemente no necesitamos nosotros al principio tener el conocimiento simplemente tenemos que traer a nuestras personas a que escuchen todo esto y podamos así empezar a hacer un negocio que nos emprese no solamente a tener los beneficios en el consumo de los productos sino beneficios a través de las redes de comercialización y una empresa como esta es el único multinivel en el mercado que nos ofrece un capital en el trabajo o sea en otras palabras usted trabaja con el dinero de la compañía o sea ninguna compañía dedicada al multinivel ya hemos hablado de la venta directa ahora me voy a centrar en lo que es multinivel ninguna compañía dedicada al multinivel da crédito y nuestra compañía lo tiene precisamente porque está muy balanceada en eso que es la venta directa y el multinivel pero además como les decía ahorita anterior tenemos el apalancamiento de líderes y personas comprometidas con nosotros que quieren que cuando tú llegues y cuando tú entras personas nuevas que estás hoy aquí escuchando esto personas que están comprometidas en tu crecimiento en hacer que tu emprendimiento empiece a crecer de la manera que tú lo quieres hoy en día las personas no se pueden dar el lujo las personas no se pueden dar el lujo de tener solamente un ingreso eso es nefasto hoy en día en las economías familiares nosotros solamente o sea en el proceso de hacer este negocio nosotros también hemos tenido otras actividades adicionales a medida que ha ido creciendo el ingreso que hemos generado a través de nuestro negocio de Oriflén nos ha permitido también generar y tener otras actividades adicionales que no las hemos perdido porque tenemos que trabajar en nuestra economía familiar si no ocurre hay cosas en este momento que se nos pararon dentro de las actividades financieras que nosotros hacemos como familia como pareja con mi esposa pero el negocio de Oriflén que fue creado también y que pudimos crearlo a través de herramientas virtuales en este momento no está no está quieto está andando y está creciendo y si al principio hubo miedo las personas se quisieron parar y qué va a suceder y me voy a quedar sin comida o que no no voy a encontrar comida para comprar hubo al principio miedo pero ya las cosas se están normalizando ya las cosas el proceso está empezando a fluir lentamente yo no sé si conoces personas de esta manera personas que tengan preocupación económica que tengan un estrés diario personas que estén faltas de presupuesto hoy personas que no estén dedicadas a emprendimiento hay muchas personas de esta manera personas que dicen que no me alcanza que vivo sin un centavo que no gano lo suficiente son personas que en este momento están buscando muchas opciones y posibilidades ya a través de la charla he dado varias herramientas para que tú empieces a tener para que empieces a crear ese emprendimiento o si lo estás haciendo hacer que ese emprendimiento cada vez sea mucho más grande y empezamos entonces el proceso de construcción de ese negocio y el proceso de construcción significa de que tú empieces a traer personas que estén interesadas en hacer el negocio entonces en este ejemplo yo te estoy colocando que tú estás en la cabeza y vas a traer a cinco personas pero no traer cinco personas que simplemente llenen el formulario el DAF o el contrato de empezar a hacer este negocio sino cinco personas que lo quieran hacer cinco personas que quieran hacer muchas veces yo le digo a los empresarios le digo este negocio es sencillo no es fácil porque no es lo mismo una mujer no es lo mismo una mujer sencilla que una mujer fácil o no estamos de acuerdo con eso entonces es totalmente diferente es un negocio sencillo pero no es un negocio fácil entonces tenemos que empezar a traer esas personas que los quieran hacer esas personas que yo muchas veces le digo a mis empresarios traigan esos conejos para tu negocio pero no conejos porque los conejos ¿sabes por qué les digo conejos? porque el conejo personifica a un buen líder y ¿qué es ser un buen líder? un buen líder conejo es una persona que tiene las orejas grandes o sea cuando yo tengo las orejas grandes escucho muy bien un conejo es una persona que tiene postura y es una persona que tiene agilidad solo sabes que tienes que hacer tú tienes que identificar la raza de conejo y esos son los líderes que vas a traer personas que quieran hacer este negocio cuando tú traes personas que quieran hacer este negocio y en este ejemplo traes a cinco y esos cinco como tú ves en la tabla se convierten en líderes 12% consumiendo 1800 puntos tú veías en las láminas de productos que cada producto tenía un determinado número de puntos de acuerdo al valor entonces de acuerdo cuando tú consumes un determinado número de puntos 100 puntos en Oriflén equivale más o menos a un costo de 220 mil pesos ok pero cuando tú traes personas que esas personas a su vez traen a otros ellas empiezan a hacer equipos y cuando yo tengo equipos que cada equipo hace 1800 puntos cinco personas tú llegas a un nivel que se llama 21% y vas a empezar a obtener una ganancia de 1 millón 500 cada 21 días ¿qué tienes que tú hacer? empezar a invitar a tus conocidos hazlo hoy en día a través de las redes sociales hazlo a través de las personas que ya conocen a través de las personas que llegan a tu red que tienen también amigos y que quieren ganar y generar y hacer emprendimiento y empezar a generar estas ganancias iniciales yo considero este 21% lo considero como la primaria de Oriflén o sea los primeros pasos que tú tienes que dar y en esos primeros pasos obtener una ganancia de 1 millón 500 cada 21 días pues es un paso espectacular porque no es un paso demasiado grande pero es un paso que significa compromiso y significa tener esos conejos que tú quieres en tu organización pero el objetivo nuestro y cuando nosotros entramos a este negocio era empezar a mirar estos títulos y empezar a mirar el título de diamante y qué es tener un título de diamante es tener 6 conejitos o líderes ágiles fuertes potentes que lleguen al 21% que cada uno de ellos gane 1 millón 500 líderes que lo quieren hacer que son iguales a ti que tienen las mismas ganas de emprender que quieren hacer cosas diferentes que su vida cambie entonces cuando cuando esto sucede pues una persona que esté en un título de diamante tú te das cuenta que van a tener un promedio de ganancias de 12 millones de pesos cada 21 días esto ya nos ha sucedido a nosotros ya cuando nosotros alcanzamos el título de diamante alcanzamos a ver ganancias aún muy por encima de estas cifras entonces es cuando te invito que te tienes que enfocar o sea colócale a la lupa a lo que tú quieres de ahí para arriba en estos días la empresa nos lanzaba un programa de premios un programa de títulos muy hacia arriba donde vamos a tener cheques en dólares porque vamos a ganar cheques en dólares cada vez que alcanzamos los diferentes niveles vamos a tener viajes nacionales e internacionales cada vez que alcanzamos esos niveles y vamos a tener un estilo de vida como la que tú sueñas o como la que tú deseas entonces mi invitación hoy es a que le coloquen la lupa a lo que tú quieras y lo mínimo que le tienes que colocar la lupa es a ese título de diamante los verdaderos líderes comparten conocimiento y oportunidades ok esa es la invitación que te quiero hacer hoy acostúmbrate a celebrar los triunfos de los otros en este negocio es tan importante eso porque cuando porque cuando sabemos reconocer y sabemos compartir los triunfos con las demás personas pues eso hace que este negocio sea mucho más grande este es un momento que muchas personas se están dando cuenta lo riesgoso que es vivir de un solo ingreso o la fragilidad económica que existe en el mundo entonces no te puedes dar esa esa posibilidad de no tener un ingreso adicional llegamos a la parte que a mí más me emociona cuando estoy dando la conferencia porque es esa parte de los sueños y sabías tú que el 95% de las personas no viven la vida que han soñado más que el dinero son nuestras creencias y hábitos que hacen que nos impidan lograr esos sueños pero más que esas creencias son nuestros miedos que nos han limitado a través de nuestra vida y esos miedos que nosotros vencimos y cuando un día comprendimos que los sueños no están hechos de miedo ni de pereza y nos propusimos encontrarlos para y dejamos de huir de ellos y los encontramos y para ustedes nuevos que están aquí para algunos empresarios que tal vez no conocen nuestra historia queremos mostrarles parte de nuestros sueños de las cosas maravillosas que nos han ocurrido como pareja como empresarios en este negocio y es tener esas posibilidades de tener a través de este negocio la posibilidad de tener viajes nacionales e internacionales que empezaron a llegar en nuestra vida que nunca antes como profesionales yo soy ingeniero civil mi esposa es comunicadora social y nunca antes como dos profesionales nos habíamos dado la vida que nos dimos después de que entramos a Oriflén y Oriflén nos empezó a dar el estilo de vida que nosotros soñábamos y era tener tantos viajes nacionales que nos hemos ganado en este más de 15 años que llevamos en esta compañía poder estar en las mejores ciudades en destinos tan exóticos como el Amazonas y poder empezar a viajar a nivel internacional los primeros viajes como ustedes ven aquí los realizó mi esposa porque ella fue la que empezó a hacer el negocio y los primeros viajes Oriflén es muy sensato en eso o sea realmente cuando mi esposa fue la que empezó a hacer en este negocio yo no estaba pues ella se ganaba los viajes y el primer viaje que ella hizo fue a Islas Canarias y ahí tú la ves con alguna de nuestras líderes de aquí de Santander con algunas líderes de Colombia con las cuales pudieron compartir y con personas de diferentes partes del mundo y poder estar con las características que Oriflén nos ofrece en los diferentes destinos del mundo después llegó el destino de Atenas Grecia y se dieron tantas cosas conocer tantos destinos conocer la historia de nuestro mundo cuando nosotros simplemente esa historia la habíamos conocido a través de la historia en el colegio cuando mirábamos las cartillas y decíamos algún día será que vamos a estar allá y cuando estábamos trabajando como profesionales sabe que no nos imaginábamos eso cuando empezaron los primeros viajes de Oriflén dijimos nosotros nos vamos a convertir en ciudadanos del mundo y empezaron a ocurrir cosas maravillosas después llegó Roma Italia ya allí empecé yo a ir a los primeros viajes y empezar a compartir con tantas personas de Colombia este era el equipo de Colombia el que ven ahí que fuimos y compartimos en ese en ese viaje con personas de Latinoamérica y el mundo entero y poder seguir conociendo no solamente destinos de Europa sino los mejores destinos de Latinoamérica y poder tener la posibilidad en ese viaje de Río de Janeiro de tener a través de la compañía un viaje en helicóptero a través de todo el río fue maravilloso y fenomenal después llegamos a la sede de nuestra empresa Estocolmo Suecia y conocer una ciudad fantástica maravillosa de un estilo de vida único fue también muy impactante para nosotros y ese camino seguía porque llegaron más destinos y llegó París con su magia con ese romanticismo y allí no fui ya con mi esposa fui con mi hija y pudimos compartir momentos maravillosos también como papá e hija y compartir tantos momentos con líderes estuvimos en el en uno en uno de los sitios más populares del mundo como el Lido de París la empresa cerró esa noche el Lido de París que cuesta la entrada a un jurgo de dinero en dólares y la empresa cerró para todos los empresarios de Latinoamérica que estábamos allá cerró el Lido de París esa noche fue una noche una noche espectacular de cena y gala después estuvimos en Frankfurt Alemania también ganó algunos líderes de Colombia después fuimos a Bangkok Tailandia y conocer toda esta cultura religiosa de dioses pues ha sido maravilloso nunca nos imaginamos que solamente firmar un contrato en Oriflén que nos valió cuando nosotros entramos 30 mil pesos que hoy solamente cuesta 9 mil 999 pesos iba a abrir nuestro pasaporte al mundo y nuestro pasaporte al mundo totalmente gratis porque Oriflén nos ofrece un estilo de vida única amigos o sea yo los invito a que empecemos a cambiar después llegó Disney en familia precisamente nunca nos habíamos dado esa posibilidad porque no había dinero Oriflén nos permitió tener dinero para poder ir en familia poder cumplir ese sueño de chicos que teníamos porque todo chico sueña en estar algún día en Disney y fue el momento que como familia pudimos aprovechar y tener para compartir después llegó un viaje fantástico como todos los de Oriflén Singapur estuvimos alojados en ese hotel que tú ves en la embarcación arriba 57 pisos y en esa piscina que nos estamos bañando ahí es la piscina que queda en la parte alta del hotel donde está ese barco allá está esa piscina donde teníamos una vista majestuosa de todo Singapur y también allí con muchos líderes de Colombia con muchos líderes del mundo y poder compartir esos destinos pues hace que cada una de las cosas con Oriflén sea maravillosa uno de los viajes también más recordados ese crucero por el Mediterráneo dos cruceros totalmente contratados por Oriflén seis mil personas en dos cruceros marcados con Oriflén solamente lo hace una compañía como esta donde nosotros gracias a Dios tomamos la determinación hace 15 años de tomar después llegó Barcelona Madrid yo veo todas estas fotos y yo digo cuando en qué momento firmé ese pasaporte cuántas personas que hoy en día se dan que tienen un estilo de vida único y tan siquiera no conocen ni la mitad de países que en este momento yo y mi esposa hemos tenido la posibilidad de conocer y no solamente yo hoy con ella sino muchas personas de Colombia y del mundo entero que han querido tomar esta oportunidad como la mejor manera de emprender después llegó el último viaje que fue Praga Berlín Dresde Alemania otro viaje espectacular un viaje de ensueño paisajes fabulosos fantásticos que generaron que han generado tantas cosas positivas pero no solamente son los viajes son los reconocimientos y son esos cheques en dólares que también llegan a nuestra vida producto de dejar los miedos de empezar a crecer dentro del proceso ya sabemos que cada paso dentro de la escalera del éxito necesita realmente no solamente crecimiento en el plan del éxito necesita crecimiento en ti por eso Oriflame también en la parte de multinivel se hace preciso que tú crezcas a nivel profesional y personal porque si tú creces a nivel profesional y personal esos cheques se van a seguir dando y estos días hablaba con mi esposa tal vez no se han dado cheques más arriba porque no hemos crecido lo suficiente para llegar allá pero estamos en la carrera y en el camino este tiempo de cuarentena nos ha permitido ver eso nos ha permitido ver que tenemos que cambiar otras cosas que tenemos que moldear y hacer que otras cosas sucedan porque ya alcanzamos con lo que teníamos alcanzamos este peldaño de diamante pero si queremos seguir creciendo en títulos ejecutivos presidente tenemos que transformar también nuestra manera de pensar tenemos que transformar nuestra manera de hacer las cosas porque cada peldaño te exige cosas diferentes cada sueño te exige cosas diferentes además poder tener una familia también transformada una familia donde tus hijos han crecido con valores han crecido con presencia tuya donde nos ha permitido estar 100% padres presentes y formar unos hijos extraordinarios pues eso nos hace pues que tener más amor todavía esta compañía porque si esta compañía no hubiera llegado a nuestra vida muchas de esas cosas que ustedes han visto no hubieran llegado nuestros hijos deportistas bailarinas hoy triunfando hoy en diferente mi hija está en este momento en Alemania tampoco cuando nosotros decíamos es que mandar a un hijo para otro país cuesta mucho dinero si no hubiéramos tenido la posibilidad de tener Oriflén en nuestra vida eso no se hubiera sido posible entonces es otra cosa que agradecemos tantas cosas que han ocurrido a través de todo eso propiedades inversiones que se han dado en el camino que también han hecho que sea que todo esto haya valido la pena pero lo que más ha valido la pena es ganar amigos y también que esos amigos hayan cambiado la vida a través de este negocio que nosotros a través nuestro hayamos podido dar un granito de arena para que cada una de esas personas esos amigos Adriana Gómez con Miguel Alicia Jaime Efraín y Norita Viviana y Daniel Marta y Javier bueno tantos líderes que tenemos en nuestras organizaciones que nos han permitido crecer y que nos han permitido pues sentirnos orgullosos de cada uno de ellos y de cada uno de las cosas que ellos han podido hacer y de los sueños que también han hecho realidad y además viajar con con esos amigos en todos estos destinos ha sido maravilloso y muchos pero muchos amigos en Colombia y alrededor del mundo es lo que se gana nunca hubiéramos conocido tantas personas maravillosas con la misma ideología Oriflén con los mismos valores de Oriflén si no hubiéramos entrado en esto entonces hoy te invito tú que estás aquí nuevo has visto una historia de éxito pero una historia verdadera una historia de dos personas que perdieron el miedo que fueron determinados en crecer dos personas que aún teniendo carreras profesionales nos definimos que teníamos que emprender y que el emprendimiento haría parte de nuestra vida y que emprender con algo que también nos respaldara en el emprendimiento y encontrar una compañía con Oriflén como Oriflén que nos respalda en esos sueños pues ha sido lo más maravilloso del mundo entonces ya para terminar hoy te invito tú decides en Oriflén qué estilo de vida quieres yo no sé si te ha gustado el estilo de vida que yo esta tarde te he contado qué tan lejos quieres llegar tus objetivos y planes de acción qué equipo quieres formar cuántas personas están a tu lado amigos que están necesitando una oportunidad cuánto tiempo quieres dedicar y cuál será el monto de tus pedidos hoy te he pasado a través de la compañía te he pasado a través de los productos y te he pasado a través de lo que es un negocio grande como lo es Oriflén te he dado herramientas para que tú hoy decidas si estás haciendo el negocio hacerlo más en grande y si hoy estás viendo este negocio por primera vez que sea el inicio de grandes cosas para tu vida esto es muy importante Oriflén te permite hacer el proceso un proceso de crecimiento pero que si tú lo quieres hacer si te quieres mantener tienes que persistir y te aseguro que el resultado llegará disfruta el proceso amigos para mí ha sido un placer estar esta tarde con ustedes ojalá que algunas de las palabras que esta tarde yo les haya dicho en esta conferencia hayan sido positivas y que hayan jalado en tu mente y en tu corazón para que haya un cambio positivo ojalá la próxima historia sea la tuya esa historia de éxito de resultados de cosas buenas de viajes sea la tuya muchas gracias por escucharme muchas gracias por permitirme llegar hoy a ustedes y los quiero mucho y mafe los dejo ahora sí con todo este equipo maravilloso muchas gracias gracias